¿Qué es la enfermedad del dengue? En este momento pues nosotros hemos visitado algunas aldeas a partir de esta semana, como ser Sabana Larga, Tránsito y ahorita estamos con el Carrizal, perdón, el Tránsito y el Carrizal. Posiblemente vamos a entrar a algunas aldeas como ser Llanolorcón y también posiblemente vamos a entrar hasta Cuncea para hacer una encuesta y conocer la situación, cómo está comportándose la prohibición de San Cus en estas aldeas. En sí, los preocupa grandemente y aquí tenemos ya algunos datos de lo que fue la encuesta de lo que fue el Carrizal de Sabana Larga. Y nos damos cuenta que hay una positividad de un 15% en el Carrizal de positividad. Lo indica que el índice menor que tenía que tener un 5%, significa que tenemos que tomar unas medidas y una de las medidas que estamos es eliminando los criaderos de San Cus y también abatizando ya directamente la comunidad. Tenemos Sabana Larga que se visitaron el día de ayer, visitamos lo que es Sabana Larga también ese mismo día y encontramos, visitamos 75 casas, perdón, 78 casas de las cuales lo salieron con una positividad de un 7% para un índice de infectación del 13%. Significa también que está alto, a pesar de que son pocas las casas, pero sí hay un índice de 13%, que tenemos que reducirlo a un 5% con el apoyo de la comunidad. Eliminando a todos aquellos que son los criaderos de San Cus, lavar las pilas, haciar sus casas, chapear y botar todas las latas y botellas que se encuentran en su comunidad. Si no tienen el abate, yo preferiría que también hagan lo que es la untadita. Yo siempre he dicho a la gente que no de la media bolsa de cloro y de aceite, sino que una proporción. Si una pila es pequeña, lo que tenemos que hacer es una proporción a modo que ajuste para lavar lo que es el entorno de las pilas y así podemos evitar lo que son los huevos que futuramente son zancudos. Así que eso es lo que le podría dar en cuanto a la reunión que acabamos de tratar acá en la municipalidad. Fabio, debido a estos datos que nos ha dado a conocer en este momento, por eso ustedes están platicando con los auxiliares en esta reunión para que ellos lleven el mensaje de las comunidades. Sí, correcto. El objetivo es que nosotros no queremos decir, alarmar, ni tampoco decirle, miren que hay zancudos, sino que lo estamos haciendo a través de encuestas. Nosotros estamos llevando encuestas entomológicas para verificar y conocer la situación que están viviendo cada una de sus comunidades. Eso lo arroja las encuestas y los papeles que nosotros tenemos, pues aquí eso es lo que significa los datos que tenemos de tanto del carrizal como de sabana larga. Así que eso es la información y así le vamos a dar a conocer también cómo están sus comunidades para que podamos tomar algunas acciones en futuro. ¡Gracias!